Hola amigos de PYM, hoy voy a intentar un formato nuevo de videocolumna al aire libre y les quiero hablar sobre los gemelos digitales. Los gemelos digitales son una tecnología que va a cambiar las reglas de juego de la investigación de mercados y del marketing. ¿Por qué? Imaginen por un momento que somos capaces de crear audiencias con inteligencia artificial basados en lo que se llama Large Language Models, podemos entonces ingerir grandes cantidades de datos y textos de las personas y las audiencias que nos interesan para que esos modelos respondan a nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿tienen una idea de negocio? Por ejemplo, ¿tienen una idea de un producto o de un servicio y quieren empezar a testearla de cara a sus posibles audiencias, a sus posibles segmentos de mercado? Los gemelos digitales van a tener la capacidad de responder las preguntas porque están representando digitalmente a las personas que nos interesan. Por un momento, imaginen que quieren sacar un nuevo alimento y que ese alimento lo quieren testear con madres de hijos, con hijos, perdón, de 5 a 7 años. El modelo de lenguaje va a tener muchas frases de estas personas con esas características y con hijos en esas etapas de edad. Usted le va a preguntar literalmente a cientos de miles o millones de personas con las características que estamos hablando y puede entonces empezar a perfeccionar su idea de negocio con base en lo que esta inteligencia artificial compuesta le está devolviendo. Creamos lenguaje, creamos modelos de lenguaje, preguntamos a esos modelos de lenguaje con una certeza un poco mayor y podemos empezar a quitar elementos del producto o del servicio que se está creando que de una vez estas mismas fuentes de información nos permiten entender que no van a ser exitosas en un establecimiento, en un punto de venta o en cualquier canal digital. Gemelos digitales entonces va a ser un elemento que cambia las reglas de juego del mercadeo porque nos va a permitir llegar más rápido y más barato a mejores ideas de negocio. Hasta la próxima.